Nuestra vida diaria está llena de números, de cuentas aritméticas y de relaciones geométricas. Calculamos distancias y alturas, distribuimos el dinero, buscamos el camino más recto para llegar a nuestro destino. Todo el tiempo, incluso sin notarlo, nuestra vida se sucede en medio de las matemáticas, haciéndonos mucho más sencilla la cotidianidad, ayudándonos a comprender el mundo que nos rodea y permitiéndonos establecer relaciones con el resto de la sociedad. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a la licenciatura de matemáticas, que además de estudiar en profundidad esta disciplina, se encarga de generar reflexiones en torno a su enseñanza con propuestas pedagógicas y didácticas. Hablaremos acerca de los programas académicos con los que cuenta, las investigaciones que realiza y los diferentes aspectos en torno a la formación de los licenciados en matemáticas. Y en nuestra sección Contra Carátula hablaremos con Gloria García, autora del libro Prácticas de Evaluación en las clases de matemáticas en la educación básica. ¡Bienvenidos! Las matemáticas pueden definirse como el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, y de las operaciones lógicas utilizadas para deducirlas. La matemática era una actitud, antes que un estudio en particular, era una manera de ver la vida, era un aprender, estar atento. Esto se ha ido perdiendo un poco con el tiempo y se ha vuelto un poco más religiosa la cosa, más en el sentido de que la matemática tiene verdades, que hay que aprenderlas, y que uno llegó tarde a la hechura de las matemáticas, que uno no tiene participación posible, pero, en mi opinión, creo que uno sí puede hacer matemáticas, puede que no las haga perfectas desde el comienzo, pero la misma matemática le da herramientas para ir mejorando. Hacia mediados del siglo XIX, las matemáticas se empezaron a considerar como la ciencia de las relaciones, o como la ciencia que produce condiciones necesarias. Esta última noción dio paso a la lógica matemática o simbólica, donde se trabaja en el desarrollo de teoremas complejos. Ya la matemática ha mostrado el poder que tiene para la construcción de la ciencia y la tecnología. Casi todas las cosas tecnológicas que tenemos, la televisión, las ondas electromagnéticas, la mecánica cuántica, todo esto, nació inicialmente como formas matemáticas, y luego se convierten en tecnologías que van a desarrollar, pues todo el desarrollo de nuestra vida cotidiana está modificado por la tecnología. La enseñanza de las matemáticas sigue siendo un tema de discusión álgido. Por otro lado, existen muchos imaginarios negativos alrededor de estas que son difíciles de entender, que no tienen una aplicación práctica en la vida cotidiana, que son aburridos, pues se trata sólo de cálculos aritméticos y ecuaciones abstractas desconectadas con la realidad o que simplemente están relegadas para mentes superiores. Los prejuicios acerca de que las matemáticas son algo muy difícil, imposible de acceder, que solamente algunos niños la pueden comprender, se rompen. Cuando le presentamos a los estudiantes las matemáticas como una construcción social, humana, mediante la cual los seres humanos desplegamos nuestro razonamiento y adicionalmente con ellas podemos comprender el mundo que nos rodea. Claro que no voy a negar o no podemos negar que la matemática es un tanto más compleja que otras disciplinas, dado que es altamente sistemática y organizada. La licenciatura de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional siente un compromiso particular con estas problemáticas y busca generar debates y formar licenciados con una comprensión más amplia de esta disciplina. Capaces de introducir innovaciones en su enseñanza, en los grados de la educación básica. Las estrategias pedagógicas que los maestros debemos implementar para hacerlas más agradables y accesibles a los niños deben pensarse muy cuidadosamente. Afortunadamente hoy contamos con una nueva disciplina que desde hace unas décadas ha empezado a influenciar la actividad de los profesores de matemáticas que se llama la educación matemática. Con las investigaciones en ese campo nosotros hemos podido ir aprendiendo a mirar cómo es que los niños aprenden las matemáticas y de qué manera podemos contribuir a su enseñanza. La Universidad Pedagógica Nacional, consciente de la importancia de la enseñanza de las matemáticas para la comprensión del mundo que nos rodea y la construcción de la vida social, cuenta con la licenciatura de matemáticas que tiene como propósito capacitar a los futuros licenciados de esta ciencia con una visión social que responda a las problemáticas del país, una intensiva formación pedagógica y una fuerte vocación por la investigación. El programa de licenciatura en matemáticas nace en el año de 1951, al mismo tiempo que su departamento, en la década en la que se oficializa la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. En 1969 se llevó a cabo una reforma que cambió toda la estructura de la Universidad Pedagógica Nacional, siguiendo los lineamientos del Plan ADCON, Plan Norteamericano de Política Económica y Educativa para América Latina. La hasta entonces llamada Facultad de Matemáticas y Física cambió su denominación por departamento y se separó en dos, uno de matemáticas y otro de física. Durante el año de 1982 y comienzos de 1983, el departamento presentó una propuesta a la Comisión Evaluadora del ICTES, entidad que la aprobó y autorizó su aplicación para el primer semestre de 1984. En la década del 80, la licenciatura comienza a ver que no es suficiente la formación matemática sólida, que hay que incluir una formación pedagógica y allí se comienza, digamos, a trabajar y a introducir en las asignaturas en el área de formación pedagógica. Y poco a poco se va perfilando que hay que precisar más dentro de la pedagogía y la didáctica en general los avances que se han hecho en estudios sobre la didáctica de la matemática y en las diferentes áreas, por ejemplo, la didáctica del cálculo, la didáctica del álgebra. Además de la licenciatura, el departamento de matemáticas que se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencia y Tecnología, preocupado por la formación de profesores para el nivel superior, dio comienzo al programa de maestría en docencia de la matemática en el año de 1977. Adicionalmente, para ayudar al perfeccionamiento y actualización de profesores licenciados, se creó el programa de especialización en docencia de la matemática que inició labores en 1991. Este proyecto curricular actualmente, pues lo que hace es precisar y en los espacios de formación pedagógica que los estudiantes aprendan ese saber específico del futuro maestro, que le hace posible desempeñarse con buena calidad. En el país sí creemos que tenemos un impacto porque nosotros tenemos como una hipótesis, como un propósito o una propuesta, si se quiere entender, y es consolidar y construir mejor, consolidar y construir cuál es el conocimiento específico que hace posible ser un profesor de matemáticas. Confluimos profesores que tenemos formación en didáctica de las matemáticas, en educación matemática. Seguramente que hay algunos profesores que tienen formación en historia de las matemáticas, filosofía de las matemáticas, aunque no de manera profesional, y eso permite que las matemáticas sean vistas desde una perspectiva bastante diferente a la usual o a lo que creemos que es usual en otros departamentos del país. Creemos nosotros que esa perspectiva de las matemáticas, alimentada de la educación matemática, de la filosofía, de la psicología, de la historia de las matemáticas, es lo que permite que tengamos unos proyectos curriculares que se distingan de otros proyectos curriculares, particularmente en el campo de la licenciatura, la especialización y la maestría en educación matemática, en términos generales. El proyecto curricular de licenciatura de matemáticas tiene como misión desarrollar procesos de investigación y formación en los docentes de esta área del conocimiento. Con aras alcanzar los objetivos, el departamento cuenta con un programa académico que tiene dos ciclos, uno de profundización y otro de fundamentación. Los ambientes de formación permiten al futuro docente adquirir muchas de las habilidades y conocimientos que más tarde va a necesitar en el salón de clase con sus estudiantes. El departamento cuenta con cinco ambientes distintos que tienen objetivos diferentes y que son transversales a todo el proyecto curricular. Un ambiente tecnológico que busca que los docentes tengan la capacidad de diseñar, producir y evaluar software aplicado a la educación matemática. Un ambiente de formación lingüística que profundiza en habilidades relacionadas con el manejo del idioma materno y el aprendizaje de lenguas extranjeras, en particular el inglés. Un ambiente deontológico que se interesa por desarrollar una conciencia de trabajo cooperativo y de proveer una formación ética al educador, que mejore su relación con los alumnos y con la sociedad. Finalmente, un ambiente investigativo, tendiente a generar una cultura de la investigación en los estudiantes y en los profesores que componen los equipos de trabajo del programa. La estrategia novedosa que estoy usando es el aprovechamiento del ambiente de la geometría dinámica para llegar a la geometría formal. A partir de las situaciones, problemas que se proponen, se generan interacciones entre los estudiantes y de los estudiantes con la geometría dinámica, lo cual les permite entender las relaciones de dependencia entre las distintas propiedades y por lo tanto los teoremas que se están estudiando. Y además, les añade un ingrediente que es muy importante, que es la satisfacción de ser ellos los que descubren estos hechos geométricos. Las prácticas pedagógicas se llevan a cabo tanto dentro del ciclo de fundamentación como en el ciclo de profundización. El interés que tenemos es desarrollar cuatro objetivos fundamentales o metas. El primero de ellos es que el estudiante en su práctica educativa sea capaz de articular el conocimiento teórico y práctico que ha construido durante el proceso de formación del que ha hecho parte. El segundo de ellos es que pueda generar nuevo conocimiento en la ejecución de las prácticas mismas. Y el tercero, que sea capaz de encontrar otros espacios de realización profesional como es el caso de la educación de adultos, el trabajo en la educación especial, el trabajo en formación permanente de profesores, el trabajo en Maloca, que es un problema de inculturación matemática, de cómo hacer que las matemáticas hagan parte de la cultura de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, el trabajo en instituciones privadas y públicas que pretenden desarrollar procesos de innovación o de investigación. En este primer momento, cuando se planea y se tiene claro el objetivo de enseñanza de la misión y teniendo en cuenta cada uno de los elementos que hay en las salas, cada uno de estos elementos se corresponden y constituyen el material didáctico con el cual se va a trabajar esa misión. El apoyo de los estudiantes hacia su proceso de aprendizaje se ha orientado en dos sentidos, en que acá se prioriza los procesos de pensamiento que utiliza el estudiante mientras construye conocimiento matemático. La otra es que al ser ejercicios reales y al estar en el momento de interacción con las salas, se pierde el papel de simplemente predecir fenómenos o resolver problemas con lápiz y papel. El apoyo que se debe en los docentes es que ellos pueden tomar estas misiones y generar estrategias complementarias al interior del aula que permitan hacer la apropiación de estos conceptos de una mejor manera. Dentro de los campos de acción que tiene, ha hecho convenios con universidades y con instituciones como el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, las universidades nacionales, distritales, la Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Autónoma, la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad La Salle, la Conran Lones, la Escuela de Ingeniería, con la Sociedad Colombiana de Matemáticas, con Colciencias, con el IFES, con el IDEP y con ASCOFAE. Con estas instituciones se han organizado diferentes eventos y se ha participado en la formulación y desarrollo de políticas educativas para este país. Con el Ministerio de Educación Nacional se han trabajado los lineamientos curriculares en matemáticas con el uso de la tecnología. También se han trabajado los lineamientos curriculares en el área de las matemáticas. Se ha trabajado con los docentes del distrito en competencias y situaciones de aprendizaje. El programa de la licenciatura en matemáticas realiza distintas actividades de extensión a través de las cuales intercambia su saber con otras instituciones de enseñanza y con la sociedad. De un lado, participa en la realización de eventos académicos y coloquios distritales de matemáticas y estadística. Y por otro, ayuda económicamente y estimula a los estudiantes a que hagan parte de este tipo de eventos y presenten sus ponencias. Adicionalmente, cuenta con un programa de formación y perfeccionamiento docente en el que ofrece espacios de capacitación para los profesores que ya se encuentran ejerciendo su labor docente. En particular, con la Universidad Nacional y la distrital se ha trabajado en la organización del coloquio distrital de matemáticas y estadística. Ya se llevan 21 versiones. Se trabajó el Seminario Internacional de Tecnologías en Educación Matemática. Se va a trabajar el próximo semestre la organización del Ibero-Cabri 2006. A nivel nacional, también se ha trabajado el encuentro de geometría y aplicaciones. Ya se llevan 16 versiones. Se tiene un evento que se llama el cuarto encuentro. Ya llevamos cuatro encuentros de aritmética. Además, interiormente, se trabaja con los estudiantes. Ellos organizan la Semana del Educador Matemático. Ya se llevan 18 versiones. Y próximamente se va a inaugurar el Club de Matemáticas. Esto va dirigido a los estudiantes de secundaria de los colegios distritales. Desde la década del 60, el departamento asumió la investigación como parte de sus tareas, con miras a la formación y preparación de los educadores colombianos en el área de las matemáticas. Actualmente, los profesores del departamento asisten a congresos y encuentros sobre pedagogía, docencia y aprendizaje de las mismas. En cada uno de los proyectos curriculares, la investigación se expresa de manera diferente. Por ejemplo, en la licenciatura en matemáticas, nosotros nos preocupamos por generar espacios de formación investigativa que permiten la formación de los estudiantes. En la especialización en matemáticas, nos preocupamos por que la investigación pueda generar propuestas de innovación para la educación básica en matemáticas. Mientras que en la maestría, nos preocupamos por que la investigación sea un proceso de formación en la formación inicial de investigadores, en lo que tiene que ver con la profesionalización de la investigación. Un tercer frente de la investigación en el departamento se relaciona con la extensión y con la proyección de la universidad a nivel nacional. En este frente, de manera particular, hemos participado, por ejemplo, en el diseño y elaboración de lineamientos curriculares y estándares curriculares, en la elaboración y participación en equipos de pruebas de conocimientos en matemáticas. Una cuarta visión o perspectiva sobre la investigación en el departamento de matemáticas tiene que ver con frentes u objetos de investigación en los cuales trabajamos. Nosotros trabajamos, en particular, cuatro frentes. Uno tiene que ver con el currículo de matemáticas en la educación básica, pero también nos interesa el currículo de matemáticas y didáctica en la formación de profesores, en la formación inicial de profesores, es decir, en la licenciatura. Nos interesa el conocimiento profesional del profesor en cuanto a su participación, su forma de actuación en las aulas, y nos interesa la formación y el conocimiento profesional que muestra el profesor en cuanto a la investigación. El programa de matemáticas trabaja en cinco líneas de investigación ligadas a las siguientes áreas. Cálculo, geometría, aritmética y álgebra. Conocimiento profesional del profesor y procesos de evaluación. Estas investigaciones se hacen en el interior de la institución y con cooperación externa de otras entidades. De igual manera, se trabaja dentro del proyecto curricular en dos ambientes, pedagógico y disciplinario. En el ambiente pedagógico, se hacen estudios relacionados con la descripción de los procesos formativos que se dan dentro del aula de clase. En el ambiente disciplinario, se trabaja en las áreas de geometría y aritmética. A nivel externo, se trabaja con entidades como Colciencias en diversos proyectos. Actualmente, se hace una investigación sobre las prácticas de evaluación docente. Pretende relacionar acciones pedagógicas realizadas en el desarrollo de los espacios académicos de la licenciatura en matemáticas con el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. ¿Qué se busca? Se busca detectar procesos como la generalización y la argumentación asociada a esta generalización para poder mirar aspectos que se consideran muy preponderantes en el desarrollo y en el aprendizaje de las matemáticas. Para la experimentación, se han escogido dos espacios académicos, el de elementos de geometría y el de aritmética. En el desarrollo del proyecto, se han llevado a cabo varias actividades, algunas de las cuales se encuentran en proceso en este momento. ¿Cuáles han sido? Ha sido la lectura y discusión de literatura pertinente, la elaboración de un marco conceptual que intenta dar cuenta de diferentes niveles de conceptualización a través de la generalización y de la argumentación asociada a esa generalización. Esta investigación nos muestra que es necesario trabajar para apoyar a los maestros en ejercicio y para consolidar en los procesos de formación de los maestros un área de saber específica como es la evaluación de las matemáticas por el gran impacto que tiene en todas las sociedades. Desde luego, este proyecto por sí mismo no aportaría nada al país. Lo importante es que con este proyecto hemos empezado a construir ya una línea de investigación en el departamento que es la línea de investigación de evaluación en matemáticas. Este proyecto está siendo acompañado por dos tesis de maestría en el estudio de otras clases de matemáticas en otros grados. Y además tenemos otras dos tesis de maestrías que están haciendo el análisis de la evaluación externa, el análisis de la evaluación de las matemáticas externas, sobre todo en la prueba IFES. Medir, contar, clasificar y comprender la realidad. Todas estas son capacidades que vamos aprendiendo con nuestra formación matemática y que nos permite transformar y reedificar el mundo que nos rodea. De ahí la importancia de apoyar proyectos curriculares como el de la licenciatura de matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a Contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy estaremos hablando del libro Las prácticas de evaluación en las clases de matemáticas en la educación básica, escrito por María Giovanna Castiblanco, Rodolfo Vergel y Gloria García Oliveros, que precisamente nos acompaña hoy. Profesora Gloria, bienvenida. ¿Y de dónde surge la idea de hacer este trabajo? Bueno, este trabajo surge de un grupo de estudiantes de la maestría, o profesores también de la matemáticas en la educación básica en colegios del Distrito Capital y un colegio privado. Los profesores, este equipo nos preocupamos porque, por los resultados de las pruebas de calidad y de LICFES, que pues le dicen al país que los niños no saben matemáticas, que el bajo nivel de los niños, y eso por un lado. Y por el otro lado porque a la escuela, esos resultados presionan mucho la escuela para que cambie la evaluación. ¿De dónde surgen las metodologías que se aceptan como válidas para la evaluación de las matemáticas en la educación básica? Pues en el estudio que nosotros realizamos, encontramos dos metodologías, digamos, en las clases actualmente. Una, que obedece a la metodología tradicional de la enseñanza de las matemáticas, donde el maestro es quien explica, explica muy bien, dirige la clase, orienta, y luego pone una previa que llama sobre lo enseñado. Y encontramos otra tendencia que ya digamos es un cambio, en donde el maestro hace una metodología, en donde construye con los niños el conocimiento en torno a actividades de aprendizaje muy significativas para los niños. Y por último, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó con ese estudio? Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que a pesar de que haya presiones, como le digo, externas a la escuela, de que se cambie por los resultados, a pesar de que haya documentos oficiales en donde se le dice al maestro que debe cambiar la evaluación, el problema de las prácticas de evaluación es un problema que debe ser construido colectivamente por los equipos de profesores en los departamentos de matemáticas y por los niños, que los niños sepan qué se les va a evaluar y fundamentalmente por la riqueza de las situaciones de aprendizaje de las matemáticas que se les presente. Muchísimas gracias profesora Gloria Oliveros, así que la idea es explicar e interpretar cómo se renuevan y cambian los procesos de evaluación entre maestros, estudiantes y saber matemático. Durante este programa nos dimos cuenta que la construcción de conocimiento no solo es un proceso que se lleva a un aula de clase entre profesor y alumno, sino que implica un compromiso directo con la investigación y un trabajo mancomunado con la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!